Ami Riga La mujer que yo quiero no necesita Bañarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos, dice mi madre Y demasiados huesos, dice mi padre Pero ella es más verdad que el pan y la tierra Mi amor es un amor de antes de la guerra Para saberlo La mujer que yo quiero es fruta jugosa Madurando feliz, dulce y vanidosa Mi mujer no necesita Solo poquito que gano la mantengo ella solita Mi mujer no necesita Mi querida mamacita Mi mujer no necesita Mi mujer no necesita Ella es muy buena, ella es muy linda, es muy bonita Mamabuena 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 Riga Mamabuena La mujer no necesita Surgido